¡Muy buenas a todos! Aquí vuestro youtuber favorito, Bandoliero7.0 Continuamos aquí en Bleach, bienvenidos a Brave of Soul Bueno, cogemos nuestro bono, acabo de recién empezarlo, segundo día, ahí está Venga, aquí la rukia que nos da ahí Speed Droplet, no sé para qué será el Speed Droplet, pero bueno Vale, sabéis que es nuestro segundo día, este por lo que he visto es bastante bueno Vamos a ver Coleccionamos todo A ver, ve de espíritu eso ¿Lo hemos cogido o qué? No lo he visto Vale, ahí, ahora sí Este es lo que no sé qué hacer con él, a ver, poner el cuno a este Bueno, tenemos ahí dos puntos de amigo también 40 puntos Que quiera se puede hacer amigo mío, eh Lo digo Además no se necesita el PS Plus para jugar online ni nada O sea que puede venir muy bien Chavales Animarse, descargarlo y Y jugar si queréis Completamente gratis Y la tienda Juego completo Tiene micropago y todo eso, pero bueno Eso es normal hoy en día No nos vamos A asustar Esto tenemos un montón, eh Yo creo que esto es para subir los Los personajes Vale A ver el amigo Bueno, bueno Nivel 200 Madre mía Yo creo que sí, ¿no? Ah, este lo tenemos ya Aquí este Nivel 80 Venga Aceptamos, ¿vale? Así tenemos más amigos Ok Venga Nuevas órdenes Estaría como a saber Cómo subir a A los personajes Pero bueno Tenemos el Tenemos que abrir este también El cooperativo puede estar muy bien Un buen modo Story, ¿vale? Pero No sé si editar aquí Vamos a ver Ojo Este porque está bloqueado, tío ¿Qué le pasa a este? ¿Este lo puede mover allí o qué pasa? Lo intento Bueno, está bloqueado Pero me ha dejado moverlo, eh Dime el uno ¿Se puede subir o qué pasa? Vamos a ver el chico Vale, el árbol de almas Yo creo que esto puede ser, ¿no? Para subirlo Chavales Lo que no sé por qué está bloqueado No tengo ni idea Tiene ahí el candelio Vamos a ver No tengo yo muy claro Lo de subir de personaje A ver esto Aquí Venga, vamos a darle ataque Aquí a A nuestro amigo Yo que sé Así Sabemos cómo Venga Espero que no me lo gaste todo Bueno, bueno Subí el ataque Luego para que no lo pueda utilizar Vale Yo creo que está bien, ¿no? A ver Experiencia Aquí Experiencia ganada Así que podemos subir, tío Aquí tenemos un montón De estos, eh Aquí tenemos un montón Guau Te subo un montón De niveles, tío ¿Pero cuántos tengo? ¿Cuántos le puedo? El 23 Treinamiento Estamos probando, ¿vale? Venga Nivel 26 de 100 O sea que el 100 Parece que sea el nivel máximo Ahora mismo Vale Tendría que cambiar de personaje ¿Lista? No creo, ¿no? No Vale Estos son los poderes que tenemos Y tal Habilidades Vamos a subir este Un poquito Venga Ahí Que no le di el otro día Porque me creía Que me lo iba a gastar todo Yo que sé O este No sé qué será Pero El ataque puede estar muy bien Venga 8 De material Dice Ahora me quitan un poco 8000 O 1000 77000 76000 Muy poco me quita Está bien Vale Vale Yo le daría más Vamos A ver 35000 Ya nos piden un poquito más Pero bueno Ahí Vamos aprendiendo Poquito a poco Ojo eh El ataque Vale No sé cuál es Me voy a dar este Ahora De fuego No sé No sé cómo andaremos De materiales De esos Pero teníamos un montón Así que 18000 Que nos pide Venga Otro poquito aquí Vamos ahí Nos da ahí La defensilla Ojo eh Y el ataque Subido también Ingresa el ataque Venga Vamos Por este Vale Este me pide Otros materiales Azules y verdes 53000 Venga Un poquito de estamina 35000 Mira Si tenemos un montón Tenemos 6 millones Yo lo voy a intentar Poner a tope Vale Y ahora intentaremos El ichigo Y el chai Ese se va a quedar 21500 Vale Ojo eh Hemos descubierto Los nuevos eh No sé dónde Pero Han aparecido Pues yo creo que muy bien No Vamos a ver Nivel 6 de 80 Vale Lo de la experiencia Lo que tenemos que haberle mirado ¿No? Haber subido un poquito más A ver Es al 100% A ver A ver Con el team Aquí Experiencia Vale Se le voy a dar de esto A lo más chiquitillo A ver Si este sube poco Bueno, bueno Jeje 14000 ¿Cuánto hemos subido? 11000 Si lo subo al 35 Acá estamos Ahí Número Ahí Entrenamiento Venga Yo creo que bien Este nos queda 3500 De este 7200 Y de este 13000 Bueno, hemos subido este al 13 O sea, el 35 Perdón Muy bien Venga Ahí lo tenemos 35 de 80 Ahí está, vale Estos son los poderes que tiene Pero bueno Ok Este es el que no sé Si ponerlo o qué Jeje Es que tengo un montón Yo no sé Estos porque Lo mismo los tengo que vender Si alguien sabe Que me lo diga Si tengo que venderlo O si se puede infusionar O algo No lo sé Vamos a poner el kuno este Aquí Y aquí Vale Ya no voy a subir más Vale De momento Ya hemos probado Vamos a ver si luchamos Un poquito o algo Ok No sé si tenemos que subirlo A tope O qué pasa Pero bueno A ver Tenemos dos ofertas especiales O que pasa aquí Vale Aquí Ah, vale Hemos usado los cristales de experiencia Para subir un personaje Venga Nos da Tres tiques de alma Y aquí ingresar Un alma En un alma En el árbol de alma Por un nivel No sé Estadística de fuerza Nos falta aquí hacer otro nuevo amigo Se buscan amigos Si alguien quiere Yo creo que el inglés No es un problema Grande para jugar esto Así que Vamos si terminamos este De aquí Que nos queda ahí uno Parece Del modo historia Tenemos ya la arena Pero no la voy a hacer Además se me quedó pillado Ayer con la arena Venga Vamos a ver El hichigo ahí Lo potente Ahora sí tenemos uno ahí De De seis estrellas ¿Más de estos? Vale Uno de seis estrellas El hichigo que hemos cogido Si aquí Algún evento nuevo Que tenemos O algo En arena Pues Vamos mirando Eso ya sobre la marcha Y luego los diarios Limpiar Todas las Las órdenes de hoy Ok Pues son diez Diez misiones Aquí una misión de historia Vale Tres misiones de historia No quiero hacer la de historia Vale A ver si se como Y no ¿Dónde era? No No Esto no es Te lo vi El menú ese ¿Dónde era macho? El training ¿Con extra del rookie o qué? Vamos a ver Ahora encuentro Lo del modo historia Vale Tenemos aquí Varios eventos Parece O algo Cuidado de Tiempo limitado Vamos a ver ¿No? Total Va Un montón de bosses Ahí De enemigos Venga Vamos a ver Puede ser esto Este es lo malo Que no lo hemos subido Pero bueno Ok Yo creo que puede estar bien Hacerla Venga Vamos a ver Pide un ticket Creo Bueno Tenemos ahí 99 50 Vamos a ver Hola Bienvenido Bienvenida Venga Vamos a probar El chigo nuevo Toma Vale Aquí no había nada Habría que corriera Ah bueno Tenemos el turbo El auto Aquí no hay nada Es buena también A mí Toma esa La que les doy Y tenemos el especial Que no lo he utilizado Lo estoy reservando Ahí un poquito Para Para el boss Venga Vamos El boss Este Toma ahí Estocada Vale Ay Ay Que viene Tenemos este Para Para evadir Toma Ven Ya viene el boss Creo No Vienen bastante grupillo Toma Somos imbatibles Toma Tocada Se escapa uno Pero bueno Para mí Ahí Venga El boss Vamos por ahí Esta nos va a ayudar Creo Dame esto Si Es que ni lo he visto El ataque de ella Hay una garrita También Una cola Te parece que no ayuda Venga Muy bien Ojo Ojo Cuántos niveles Hemos subido aquí Con Rukia Bueno 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 Bastante bien Está el 50 Está el 80 Y está el 90 Y todo esto Que nos ha dado También Más 100.000 De dinero Ojo Nuevo record Muy bien Nos vemos A casa Está bien Lo de Rukia Pues nada Hay más Hay más Las misiones De esta Pero bueno Aquí Pues que no la veía Macho Esta también la tenemos Que hacer La orden Pero bueno Esto creo que es De recoger Vamos a recoger Un poco Colocionamos Aquí Todo lo que nos ha dado Venga 6 por aquí Y este por aquí Venga Y ahora Vamos a ver Que no la veía Ya la podían poner Más cerquita Vamos Lio Que puede estar bien Hacer una poquita Más de historia Que es lo que estamos Con el vídeo Seguimos la historia Este ya está limpio Bueno Bueno falta Ah ok Tenemos que limpiar Ya por aquí Venga Vamos a prestar Aquí tenemos Rukia ¿Este quién es? Kisuke Bienvenido a mi tienda Mis kuchiqui Bueno a ver si nos puede ayudar O algo Un poquito más rápido Ay este quién es Ururu Vaya nombrecito Que me gastan Vale ayer estuve Bicheando un poquito Netflix A ver si había algo de Bleach Y he visto que hay una película Tengo que verla Que todavía no la he visto Y puede estar bien Porque así me voy yo enterando Más de los personajes Y todo ¿Vale? Porque ahora mismo Que estoy muy verde Estoy conociéndolo aquí Con el juego Así que Vamos Ah por favor Mercado Vale Si lo sé Vamos a esto Venga Esta también habla mucho Disculpad el inglés Pero bueno Geekongang Dice me puedo Lo puedo usar Para transformarme A ver ¿Qué es un Duke? ¿No era un pato o no? Vamos Vamos Se ha pido Rabbids Algo del conejo Aquí Tú eres imbécil Me dices Jejeje Vamos Vamos Bueno Se lo dice al chico Que hostia Ojo Que tenemos dos chico Yo estoy fuera de mi cuerpo Vale Este es el que pelea Su espadita Que se la dio Rukia Así que muy bien Hola Muy buenas Juan José Villanueva Bienvenido Un saludito Grande Vale Está en shock Jejeje Ok Buenas tardes Encantado Yo soy Chico Kurosaki Venga Esto es un cachondeo Ahora el sonar móvil Venga Let's go Se van No te preocupes Tómate tu tiempo Dice el cone Ese es el El leoncito Vamos a ver estos dos Te parece el herrero o algo Vamos a ver Si me abramos la espada o algo No tengo ni idea Ok Todo esto es nuevo para mí Ojo Ojo El sombrero A ver Así habla en el modo historia Ahí vamos Jeje Bueno pues nada Vamos Vamos a ver Somos bastante poderosos Ahora Así que Bueno Ojo que lo mismo Nos sueltan Algún personaje más De una estrella Pero bueno Está subido ahí Al 50 Muy bien Venga Este me nos pide Etiquette de esto Pero bueno No pasa nada Tenemos un montón No hay problema Muy buenas Fossil XD Aquí estamos Con Bleach Ok También podemos cambiar De personaje Vale Vamos a verlo Me lo podemos dar automático A ver Toma Lo hace solo ¿Vale? Para yo Eso, eso Yo creo que coja a todo El esmalo Estamina Cristal Mira, ya me ha llegado Al boss A ver la que le da al boss Bueno, me va a ayudar el otro Ha pegado ahí Oh, este está guapo A ver Una pistolilla Otro, otro freillo Ganado No sabemos cuál es Pero bueno Mira, pues estupendo Vale, un juego antiguo Pero bueno Este tocón El ticket que regalaron Pues Tengo Creo que me tocaron El ticket gacha ¿No te refieres? Yo cogí a este Yo cogí aquí Al coleguita este Y hoy me han dado a este Al ichigo De seis estrellas Seguimos Siguiente quest No he abierto más Podría abrir más Tengo gachas de esos Para abrir De momento quiero ver Un poquito la historia y tal Cuando nos haga falta Más nivel o algo Pues Sacamos algún personaje 98 de 50 Venga Vamos Continuamos ¿Te has descargado tú? Juan Aparte te dan un ticket Creo con un cinco estrellas Al azar Y ayer Ayer me dieron A este de nivel 80 El demonio ese Y hoy me han dado A este De seis estrellas Así que muy bien Ostras Este Tiene alita y rayos Toma Por lo menos Parece que me ha atacado Un poco Rina ¿Cómo hablas en japonés? Al final vamos a aprender Japonés y todo ¿Qué os parece chavales? Que si queremos ser amigo De este De Julian Bueno ¿Por qué no? El 200 No está mal Yo como soy un beginner Todavía Ojo En 012 Está un récord seguro Ahí Venga No ha dado A la muchacha esta No sé quién es Creo que la vimos Antes Pero bueno Siguiente pues Vía el Toshiro morado Está bien ¿No? No sé quién es Toshiro Pero bueno El mío está todo potente Podría subir más y todo Pero bueno Ese está Potentillo Venga Seguimos Podríamos probar Leoncillo A ver qué tal va A ver qué tal va A ver Lucha con otros jugadores En tiempo real El arena ¿Vale? Ojo Ese puede estar bien Chavales Claro, claro Agrégame Vamos Agrega, agrega Está bien ¿Aja cómo has ? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Nos dear? Sí ¿Hay algo me ? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿No? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Esto estaría bien Que yo lo tradujera O algo Pero es que Es difícil Yo Esto Estos cachondeos Que tienen ellos aquí Parar esto Ha terminado Como peleándose Con Esta es la leoncilla O que tío Es que no me entero de nada Wow Si te digo la verdad A ver si veo la película Hoy Ok A ver que pasa aquí Modo Modo alma La sociedad del alma Ha iniciado un nuevo proyecto Proyecto Bueno vamos a ver Proyecto Son soldados de nuevo Vale Cosita del modo historia De las armas Y todo hecho Todo eso Así que vamos a ver Un arma artificial Dice Que el lore de Del manga este No me lo sé Vale Entonces pues Si alguno Podemos cambiar A este Al leoncillo Mira Mira ahí El leoncillo Toma Jejeje Está graciosillo ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver Que tal se desenvuelve Contra este Bueno Nos ayudará este No habrá problema ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver Espera un minuto Vamos 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 Dice que no Don't go Sí, sí Ayer lo puse En el vídeo Ayer lo puse En el vídeo Ahora te lo pongo Ahora te lo pongo Ahora vamos a terminar Esta misión Me pongo el ID Son unos números ¿Eh? Prepárate para apuntarlo Ojo Que nos ha metido ahí El palo por toda la frente Pero bueno Rukia Bueno Come on Let's go Come on A privar El siguiente día Vale Esto es como si Hiciéramos el El manga O algo Está bien Este ya estaba Este jueguecito Pero bueno Yo no lo había jugado Y la verdad que Interesante Cuanto menos A ver Pasa el siguiente día Vale, vale Aquí lo tenemos El con Vale Este es con Hey chico Ya es por la mañana Levanta Míralo Arriba Rise and shine Venga Que te levantes Ya de la cama Y Vete para la escuela Vete para el instituto Que ya son las 8 Bueno Toma Para que te tire el rollo Ahora estamos quedados Sé gentil Nos dice Que seamos más amables Levantamos por la mañana Y No hemos desayunado Ni nada Y claro Nos levantamos De mal humor De mala follar Como decimos por aquí Un perdón De la palabra Con malaje Toma Otro empujón La ruquilla Con Que no te han cerrado de nada Este tiene un mosqueo Ya Que no me vea El con Ni idea Lo que me dice A menos que con Yo que sé Madre mía De porracillo Que se están dando Otro Guerdo Guerdo Es que no sé Lo que significa Mira Hay que mirarlo De huerdo Vamos a ver Directo Ok Mira ya te lo puedo poner La idea ¿Vale? Allá lo puse En el vídeo Pero te lo pongo Ahora aquí Vale Si queramos Ser amigo de este Yudantai Este es nivel 6 Nada más Pero No 6 6 de esto Que tiene aquí 6 almadas Nivel 200 Rango 3 Bueno Es un comodón No sé Ok Venga Hola Karim Bienvenido Venga venga 90 80 Creo que ya no puede subir más No sé O si Del medio Seguro que no Venga Volvemos a casa Y te enseño eso El ID A ver si me acuerdo Donde era Vamos Frame Puede ser Estos son los que yo tengo Social Network Aceptar Buscar Venga aquí lo tengo 46 998 577 Venga chavales Apuntadlo Y me agregáis Que no tengo amigos Que solo tengo dos amigos Jejeje Hombre Es mi segundo día Y si te digo que no Karim Jejeje Os va a contar De dos maneras ¿No? Jejeje Al menos Preguntar Chaval Cuento un chiste Bueno No ha puesto La interrogación Pero bueno Lo tiene apuntado ya Juan 46 Millones 998 577 ¿Vale? 46 998 577 No es difícil Y lo dejo Quiera que lo apunte Y me agregue Ya le daré yo aquí Aceptar Cuando me venga la solicitud ¿Vale? Y ya está Aquí no sé lo que me dice Un link No sé qué Ni idea Bueno Tenemos más misiones El móvil Que no para de Ok Juan Cuando quieras me lo manda Venga Tenemos aquí Más coleccionables ¿Ya lo ha mandado? Voy a mirar A ver ¿Qué reconoce esto? Derota 100 enemigos Guay, ¿eh? No sé qué me habrá dado El librito este Libro de secreto, ¿eh? Puede estar bien Venga Máximo Ok Venga 500 moneditas Y cerramos Creo que tiene aquí otra página Vale, vale Vale, vale De más Misiones Venga, cerramos aquí Me voy aquí Y te acepto Vale Aquí está Vale, vale Claro, pues está guapo El tuyo ese Jovencito Venga, vamos a verlo Aquí está ya Vale, aceptado Ahora tendríamos que No sé cómo hace mal el grupo Y tal Yo lo estuve mirando allá un poquillo Pero yo la verdad que ni me acuerdo Vale, vale Aquí que tenemos otra oferta especial Toma Lo hemos completado Vale, el de El de C, amigos Este ya lo tenemos hecho, ¿eh? Yeah De me Canto te tenía Lo estoy prendiendo, va Con esto Ok Lo hemos completado El normal ¿Vale? Cogemos la recompensa ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Que puedo coger otro? Yakuya Toshiro Toshiro Es el que tú tienes, ¿no? ¿Que tiene un dragón, tío? Esto molón, ¿eh? El Toshiro ¿Me recomendáis alguno o qué? A ver Renji Ostras, este Este me gusta, ¿eh? Me gustan todas Rangiku No tengo ni idea El Rangiku Robotijo ¿O qué? Tía, tío Este Qué raro, ¿eh? No Mayuri El Jin El Kizuke Que lo hemos visto antes Joder Tiene ahí un arma Un poco rara Rango 5 morado Ya, ya Este es de 4 La Rukia La que me pillo, Rukia El Maestro Tortuga El Maestro Tortuga Duende Soy Fong Este está chulo también Es un ninja o algo, no sé A ver Qué montón, ¿eh? Retsu Aizen Este parece científico o algo Tenemos al zorrito este Oye Sajin Este Sun Tzu Ahí con doble espada Este Sun Tzu ¿Es el que me recomienda? ¿Sun Tzu Me recomienda? Este no Lo he visto yo Tiene buena pinta Kaname Este no se ve Pero también tiene buena pinta ¡Ostras! Este 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 Se llama parece poderosa Este Va a recomendar Sun Tzu ¿Correcto o no? Pues venga Este mismo Cuatro estrellitas Vamos a verlo Bueno, bueno, bueno Aquí lo tenemos Ojo con el de este rosita Pero parece auténtico, ¿eh? Con doble espada y ¡Buf! Tiene que pegar tela Bueno, aquí tenemos su estadística y tal Vale Tienes, lo podemos chapar y todo ¡Ah, vale! Ya sé Esto es para no venderlo, entonces Si lo chapamos No El candelillo Vale ¿Cómo? Y así ya no lo podemos vender Eso es el tema Vale, vale Este es un Subreaper también Un capitán Bueno Y esto A ver Echa un vistazo Las órdenes normales Vale Vale Está esperando la dura Ya hemos hecho 2 Creo, ¿no? ¿O qué pasa? 2 de 7 me pone Venga Nuestra Están mis moneditas Por aquí Y esto por aquí Es un bloqueador Ok ¿Qué le dice un pájaro a otro pájaro? Pío, pío Jejeje Los pájaros dicen pío, pío Tanto el día piando Ojo Ahí con la fuerza esta que tenemos Está brillando y todos mis chicos A ver Vamos a editar Vale Este lo tenemos al 50 ¿Esto qué pasa? ¿Esto los vendo? ¿O qué? ¿Tú sabes algo de esto, Juan? ¿Por qué tengo? Sí Todavía no lo tengo abierto El cooperativo ¿Esto los puedo yo vender? ¿O qué pasa con ellos, tío? Que me dieron 50 Y no sé qué hacer con ellos No sé qué hacer, la verdad Venga, me voy a poner Aquí este Ahora Sun Sui ¿Este? ¿Cómo se llame? Venga Y vamos a intentar subirlo Para Para conseguir libros Esos con ¿Qué hago con los con esos, tío? ¿Los vendo aquí o cómo? Venga, vamos a subir a este Un poquito ¿Vamos a darle ya experiencia o qué? ¿Subimos al 30 o algo? Ya lo subo en el 35 Venga ¡Etreinamiento! Luego subirá más Con las misiones que hacemos Sirven para Mejorar a los personajes principales Vale, ¿y cómo lo uso, tío? ¿Cómo uso los con esos? Para mejorar a las personas principales Vale, este le vamos a dar Defensa, ¿no? Este bloqueador, has dicho Tiene las mismas cosas que el otro Pero bueno Venga ¿Qué quiero subir al ichigo primero? En no gemen ¿Aquí? Vale, pues Lo vamos a mirar Ahí porque todas estas cositas Si vosotros sabéis Más que yo Pues me viene bien Venga, voy a subir al ichigo Venga A ver Es como eso de Del con Dime cómo lo hago A un outgemen Venga Ascender O sea, el poder Un aliado Venga Ingresa a su máximo nivel Ok Pues venga Así podemos Una habilidad de fuerza Vale Muy bien Y esto te sube el máximo nivel Del árbol de almas Una técnica muy poderosa Vale Pero A un Precio que te cuesta Te consume los personajes Y desaparecen Vale Claro, claro No tenemos mucho Pues venga A ver Este lo cojo ¿Lo pongo aquí o qué? Sí ¿Y me sube el de este o no? Sí Allí parece que va subiendo algo Un límite de nivel Que pueden subir Pero puede mejorar Eso dándole con Sí, sí Ya lo he entendido Este tiene hasta el 100 O sea, si lo subo al 200 O yo qué sé A lo que me deje Si tengo 50 de estos, tío A ver También me pide dinero Creo Ahí Podemos Coger directamente ¿O qué pasa? Ahí, ahí Vale Por lo menos Subí la barrita esta A ver Tenemos 9 He subido ya una barra Sí Y 10 Venga, le voy a dar 10 ¿No? En multiseles Multiseles no lo he visto Ah, aquí Vale, vale Bueno, no pasa nada Venga, le voy a Cender este A ver ¿Dónde? ¿Estás seguro de proceder? Sí, ¿no? Yo supongo que sí Vamos Vale, vale Eh, perfecto Claro, claro que sí Hombre, esto no viene muy bien Tío, para subir al ichigo Perfecto Muchas gracias, Juan Ojo ahí Esto Esto es ya más complicado El multiseles Yo lo voy a ir dando aquí Con el X Y le damos otro 10 No, le di más Vamos a darle 20 Pienso yo Mi ticket Ahora lo probamos Juan Este por aquí 18, 19 Y 20 Venga Y ascendemos A ver ¿Cuánto me sube? 600 Venga, 400 más Ok 2 Ojo, me queda poco, ¿eh? Para subirlo al máximo, tío Yo le voy a dar a tope Y ahora subimos al 120 Yo creo que ya, ¿eh? Vale Iba al 120 Ok Tenemos aquí algo especial O algo No sé No tengo ni idea ya, ¿eh? Pero bueno Necesarios que no tenemos No tenemos Vamos a ver Si conseguimos alguno ¿Vale? Pues esto puede estar muy bien El máximo es de 120 Con la ayuda de Kong Y después en tu árbol de habilidades Para subir el 200 Ok El chico este no es bueno Bueno, ya, pero De momento es el personaje principal Está bien, tío Ya sé que personajes hay Muchos El que te vaya tocando Aquí no puedes Bueno, este lo hemos Este nos ha tocado El otro lo he elegido yo Venga, vamos Mejor efecto Con los accesorios Vale Durante los Braves Battle Ah, vale Que no tienen efecto Es una buena idea Prepararse ¿Vale? Podemos Buscar en la sección de ayuda Por si tenemos algún problema No tenemos accesorios ¿Vale? Así que pues nada A buscar accesorios Bueno, pues ya lo hemos ascendido Estupendo Sí, me dio Me dio antes un libro, tío Lo que no sé Me dio antes un libro Bueno Vamos a ver este Pues no lo subo Paso de este de subirle las habilidades Jejeje Hemos subido estos dos A ver Este sí, ¿no? Está más cuatro, ¿eh? A ver el árbol De armas Vale Nos queda por subirlo ahí a tope Ya te digo Tiene más skill y todo Dices tú Bueno, esto Claro, de 6 estrellas Materiales perdidos Ni idea Ni idea Esto, ¿eh? Uno de Rukia Vale Stream Stream quest Hubo un juego con este Stream quest El avanzado Y el experto ¿Vale? Sunrise Vale Venga El power Y este porque sale aquí Me sube el Bueno No sé Vamos a ver Le damos que sí Ojo Y este No podemos Vale Porque No tenemos alma Bueno Sí, sí Lo he visto Tengo antes Tengo uno de dos estrellas Creo un chico De dos estrellas O de tres A ver Voy a probar a ver El gacha A ver si tengo más gacha A ver si me toca Otro chulo No sé Pero vamos Que por ahora Muy bien, ¿eh? Podría haber subido De nivel y todo A ver Vamos a ver la experiencia Aquí Poco a poco Pues ya le voy cogiendo El rollo A los menús Esto Venga Este es lo que más tenemos Pero claro Es lo que menos le sube Este es el que más Ahí, a 120 Entrenamiento Vale Ahí a tope Perfecto Está al máximo Ahí Y ya que estamos No Vamos a darle aquí Todo lo que podamos Bueno Vamos a esperarnos Venga Vamos a ver si Nos da otro gacha De eso Y si no Pues nada Aquí Subximo Carácter Mira aquí podemos Pillar accesorios También, ¿eh? Vamos a ver Porque es que Es difícil Que nos toque Uno de seis A ver ¿Qué hacemos? ¿Sabes cómo va esto? Yo que no sé Cómo va esto Sección de carácter Beginner Kick off Este nos pide Ni idea Aquí tenemos Uno de cinco Estrellas Garantizado Ojo este Tío Uno de quince Quince también Que no sé cuál coger Tetsuga Gatencho Madre mía De chico ¿Y este, tío? Beginner Kick off Summon Vamos a ver Use 250 Espíritus Para Para hacer Una invocación Tengo un montón De esto Podríamos hacer, ¿no? Puedes tocar más de uno Pero un tiro por día Pero, ¿dónde está ese? ¿Dónde está ese? Este, ¿no? El Summon Tica Puede ser Este, ¿no? Este es de cinco estrellas ¿Cuántas tenemos? Uno, supongo ¿Este es gratis o qué? El de Ayasi fue gratis Este no sé yo Vale, pues le doy Venga, vamos a ver cuál nos toca Hacerme suerte Me toca uno chulo O chula Chicas No sé qué Los juegos que jugamos Son los que están en mi casa El Sun Tzu Este es el que me he elegido antes Bueno, me toca el mismo, tío Ojo Ojo Está un ligoncete Vale Tengo 642 Eso no sé lo que es Summon por uno No tengo más Summon tickets Vale Ok No es el mismo Ya, ya Pero, hombre El personaje, sí Lo que no es Es de la misma categoría Pero Vamos a ver ¿Y esto? Selección de carácter No tengo ni idea Por uno Ah, este nos garantiza Uno de cuatro Este es el Águila Nos pide 110 150 que diga Bueno Así nos toca, ¿no? No sé, tío De borrar plumas El labirama Este es bueno El labirama este Karakura Battle Summon Ni idea, ¿eh? Ok Venga, a ver No sé 150 para Para formar un Summon de esto 642 642 Este Lo gasto, ¿no? Es mejor el primer banner El primer banner que este, ¿no? El del Kiosumon Asegúrele cinco estrellas Sí, lo pone ahí Cinco estrellas Garantizado Venga Me ha gastado Me ha gastado Eso mía ¿Otro trofeo? No, no Otro trofeo Chicos Se hace muy fuerte Dice Renji ¿Quién es Renji? Este 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 O esta Bueno, no Da uno de Este parece un salvaje Una salvaje O El pecho que tiene Y esta No sé Una maguita O algo Vamos a ver Ostras Mi chica También Ostras Esta Mashiro Kiki Parece del futuro ¿Eh? Esta Yoruichi Soifon Un montón de personajes El Jin Lo hemos visto antes El Kizuke Soifon Urryu El chico Blanco Estupendo Ahora me ha quitado De esto Estupendo Este es el mejor El que nos ha tocado El Renji A ver si lo podemos subir O algo Bueno Vale Pues ya está bien De gachas por hoy De invocar Estaría bien Algún accesorio ¿Eh? No sé yo Ahí podríamos haber Comprado algún accesorio Pero bueno Ya tenemos ahí Un montón de regalos Bueno Un par de ellos Algún regalillo Que otro ¿Vale? Aquí Vale 5.000 monedas Que nos dan Ok Aquí Se parece bueno ¿Eh? El cristal largo Es Accesorios también Tienen tickets Ok Podríamos mirarlo A ver si me dan Algún accesorio Vale Queda esto Ojo Y allí también Tengo algo Allí arriba Donde bandolero Bueno Fusionamos Y tal No sé qué Venga Algo de moneditas Por ahí En ellos Es mejor nunca Gastar Orbes Por ellos Pero Porque no los dan ¿No? Los accesorios esos Creo que no los dan ¿No? En Bravel Battle Creo Que decía Vamos Me tengo que equipar El Sun Tzu Y ese El nuevo Madre mía Vamos Otro más ¿Qué pasa? Ahí Ahora sí No Está en rango 5 Supongo que es que ya No lo ha dado No sé por qué está ahí Todavía ¿Vale? En el evento Te regalan Tickets de accesorio Ok Vamos a seguir un poquito La moda La El modo historia Yo creo Bueno Que me tengo que poner a este Un momentillo Me ha dado dos nuevos ¿Cuál me recomienda? A ver Ya subí A este Si antes hicimos un evento Con la Rukia Y subí bastantes niveles Ya está muy bien De momento no lo voy a utilizar A este Como tenemos Estos dos fuertecillos Al ichigo Y eso de momento No lo voy a utilizar Ostras pues este Si lo podría Echar el candadillo Para que no Se me vaya Echarme el candadillo Ahí Cerrado Y luego ya sería Cuestión de De subir a este Pero bueno Que ponga Todos los nuevos Vale Voy a poner a este Entonces Como este Como este ya está Al máximo nivel Ok Y estos que suban ahora De experiencia Solo Ok O el ichigo Vamos bien Y como tengo El juego cruzado Que nos ayudan Ahí con los bosses Y todo Venga Seguimos con el modo historia Vale A ver si se me abre Este El cooperativo Poco a poco Este ni siquiera Lo he mirado todavía Los eventos Que es lo que tú decías Pero bueno Estamos aquí Ahora mismo Con el modo historia Vale A ver hasta donde Podemos llegar Venga Aquí nos quitará Otro ticket De esos Pero me da igual Supongo que esto Es para jugar Este creo que está También para móviles El jueguito Aquí es nivel 20 Power up Dice Venga Vamos a ir pasando Esto un poquillo Si no Ahí Dame ahí Vamos a probar este Toma A ver como pega Este Mira De esta manera Nos van a ayudar Toma ¿Qué os parece? Yuzu Corre Wow A ver si subiste de nivel O algo Venga Las tres estrellitas Ahí Ahí Ha subido un poco Pero bueno Vale No pasa nada Venga Siguiente nivel Ahí Confirmamos Esto es lo que no sé Lo que es A ver Esto No killer Hollow No tengo ni idea No sé para qué será Y luego tenemos ahí varios equipos Podemos poner ahí varios equipos Esto de histamina Ingresa Los stats del personaje Vale Con scroll Con libritos De esos tíos Con pergamino Esto lo paso Si no Vamos de historia al largo Y No retrasa mucho Vale Unos trabantes Venga Ahí Aparece un cementerio Venga Este no lo hemos probado ¿No? El Sensui Vamos Toma Voy a invocar ahí A quien sea Que le ayude ahí también Pegando ahí un espadazo Muy pero muy largo Bueno, bueno Eso está bien A ver Esta noche Si me veo la peli Y ya pues Sabré más cositas Del modo historia Los bosses Ni los veo morir Ni nada macho Venga Mira Qué carita Ahí, ahí Venga Le enviamos Amistad este Ya han subido Al 5 Ok Si llegamos al 19 O algo Que he visto ahí Una Ojo Pone la cosa chunga ¿Quién es? Sabemos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No sabemos Urriu Urriu Venga Venga, vamos al lío La historia de este chico Que si no se enrolla mucho Venga Sustituto de Soul Reaper Vamos al lío El Urriu Es un Quincy No sé qué es un Quincy Vale Bueno A ver si le ayudamos Aquí ya está Con otro ticket Y confirmado Vale Pues muchas gracias Por toda la info ¿Eh? Juan Me ha ayudado bastante Con los Kunos Y todo O sea que muy bien Tío Vaya tela Un momentillo Estamos por aquí Un momentito Venga chavales Animarse ahí Compartir Y jugar aquí Conmigo Ahí ahí Vamos Muchas gracias Campeón También lo anda jugando En la Play Genial tío Yo lo descubrí Por casualidad Y oye Pasar un juego de móvil Para echar unos ratillos Está muy bien Esto es para los fans De la serie Desde luego Pero vamos A cualquiera Que no lo sea También Yo por ejemplo No soy mi fan De la serie Del manga Como me refiero Y del anime Toma ahí El chico Ahí como pelea Venga Venga vamos Venga Al lío Buah No se ve ni Ni la habilidad Venga pues ya hemos derrotado A 150 enemigos Estupendo Estupendo Venga Otro nivel 200 Mandamos Require De amistad V Nice No está mal No está mal el huevito La verdad que Bastante jugable Y todo Este tiene dos simbolitos Este tiene Es un Reaper Y algo más Arriba Ahí el triangulito ese Venga Pues seguimos Vamos a ver Sobre No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soul Reaper y Capitán. Ok. Bueno, me lo pegas, tío. Sabes todo. Manco tercero. Venga, a ver el manco tercero ese. 0,39. Venga. Esta, la verdad que es bastante fácil el modo de historia este. De momento. Hemos subido bastante a los personajes y todo. O sea que... Vamos. Ok. Shad. El del principio. A ver. What's up? What's up? A mí me gusta este El tipo de samurái Está muy bien El Ichigo El personaje así clásico El protagonista clásico La Soutora No tengo ni idea Este sí lo hemos visto morir Ve Arina Arina Arashukunenenda Todo bien por aquí Esto es lo malo Que no paramos todo el rato De enviar invitaciones Y toda la historia Pero bueno Ah, tú te viste el manga Yo es que no lo he visto Quiero ver esta noche Si tengo tiempo y puedo Y intentaré verla La película De Netflix Venga No sé ni por qué Pues vamos ya Pero bueno ¡Ojo! Orihimi y Satsuki Vale Satsuki fue herida Por un Hollow, ¿eh? Cuidado Los Hollow me imagino Que son los demonios estos Ya os digo A ver si me veo hoy Capítulo 17 Tenemos que llegar El 19 El 19 es chungo, ¿eh? Vamos a ver Confirmamos Ahí Poco a poco Pues nos vamos haciendo Con los controles Se dan en cuenta Que hay un juego Para móviles y tal A ver Tiene toda la estética Del juego de móvil Venga Pasamos Y al día Y matando Cucarachas de estas Voladoras Y no voladoras Cabezones son, ¿no? Es un estilo así Manga así De cabezones Tiene Toma ¿Qué le hemos dado a ese? Toma ¿Qué le doy a Lele uno? Me va a llevar Mi ataque especial Un chandelier Ojo el tentaculillo a esto Vale Este parece chunguillo, ¿eh? Ojo Le he dado al especial Toma Es el diseño Por el juego No son cabezones Dice Mira, mira Les salen estrellitas A la origine Toma Nare nenda Bueno, pues ya han subido A nivel 10 Ok Ve A ver Quincy Este es Algo que nos dijo Antes también Del Quincy Este Quincy John Ok Pues vamos Si no Si estos huecos Mola Mira estos Los dispensadores De caramelos Yo tengo alguno De estos De No me acuerdo Que marca era Tampoco vamos a decir Marca Pero bueno Esto es famoso Allí en Japón Aquí hay mucho Mechandising De este tipo De todo Ahí pueden encontrar Lo que quieras Del Blitz De llavero Mechero Yo que sé Llavero Otra vez De todo Pedientes De camiseta Zapatilla Toma Pedazos Pegan Bueno Al segundo día Ya tenemos El chico En nivel 120 No está mal A ver Este muchacho ¿Qué le pasa? ¿Estás bien o qué? Sensei Oh Dios Que le han asesinado El Sensei Bueno Vamos Toma Otra vez El ataque Super poderoso Gastando ahí El especial Ahí Vale Ya te digo La estética Pues me gusta Sobre todo Hay muchos personajes También No rayarse mucho Si no sale El que queréis Vale Yo como no tengo Ningún favorito Pues voy bien De momento Me hayamos limpiado El 18 Vamos por el 19 Muy buena Argonilla Chico y hurrío Vamos a ver Ostras Un holo gigante Ha aparecido Voy a decir A este Vamos a ver 10 orbes Por subir Mi personaje Nivel máximo Ole Yo sé que allá Me regalaron a mí Un montón de cosas ¿Vale? Y no paramos De coger regalitos Eso es lo que engancha En los juegos Estos que te van dando Ahí Un montón de cositas Venga Vamos a ver El hurrío Vale Mucho Critical Vale Todo viciado Sí, sí Está todo guapo Yo Me está gustando el juego La verdad Está teniendo éxito En el canal Y hoy yo digo Lleva poco En la tienda En las torres Le doy otra vez Mi poder ahí Auténtico Ok Toma No sé si le he dado Es que hay personas Muy poderosas De dos estrellitas Pues normal Yo lo tenía también El ichigo de dos estrellas Ya lo he cambiado Por este De seis No paro de enviar Invitaciones De estas Te la descargo al final Al golillo ¿O qué? Venga Ya, ya Pero que no es muy necesario Tampoco El idioma Le da a pasar la historia Y ya está Tampoco Y si no Puedes aprender inglés Macho Siempre es un buen Buen momento Para aprender inglés Para aprender idioma No, no El no, no Venga Vamos a volver a casa Que sí, que sí Que puedes jugar En modo cooperativo Y todo Tienes que agregar Como amigo Me tienes que agregar Gargolilla A ver Agrégame aquí Tienes que mandar Invitación Aquí Este apunta A mi número Apunta A mi Mi player De 46998 577 Ahí es donde estoy Ahí es donde estoy Ahí ubicado Me agregas ahí Como amigo Y podemos jugar Luego al modo cooperativo Y todo Tío En arena Y todo Ayer lo intenté De la arena Pasé que no me iba Apuntado el número Ya No estás conectado Pero bueno Apúntate el número Que no estás conectado Apúntatelo donde sea Y luego ya me lo mandas Avísame cuando lo apuntes 46998 577 Apúntale Que hay multiplayer No se necesita PS Plus Ni nada Tío Simplemente conexión Internet Y ya está Yo creo que puede estar muy bien Tío Echar aquí una lucha Una batalla Con los Blitz A ver si me engancho Ahí ¿Lo tienes? Pues estupendo ¿Vale? En la que puedas Pues Me lo mandas Ah Vale El Renji Es el El Samurai Ese De la coletita Parece el Kenshin El último Samurai Último guerrero Ok Volaría cambiarle los trajes O algo Me supongo que con El cambio de carta O algo Tengo el Versus Y tengo la arena Vale Tengo que abrir este No se como se abre Limpiar parte 1 Sustituto El Reaper De la historia Es normal Misiones Abiertas No se si nos falta Alguna 8 y 19 Lo mismo nos falta La 20 No se Sería bueno Mejorar Al Sun Tzu Yo Un nivel 13 A ver Que quieres Que lo mejore Al Sun Tzu Venga Venga A nivel 13 Vale Venga Vamos A darle aquí Vamos a ver A ver Que más tenemos Que tenía ahí Bueno Subió Un montón Creo que lo subió a tope ¿No? ¿O qué? Hay una manera Haciendo eventos Suben rápido Y me ahorro esto A ver Un momentillo Vamos a prueba Que antes hice un evento Y Y subieron bastante nivel Estoy en la elite Tochetao Dice Ya mismo Ya mismo Tú mira a mi chico ahí Como brilla Y de rayos eléctricos Y todo Venga Yo creo que era esto La eventito Si no Ahora lo miro En el otro lado Esto no sé lo que Vale ¿Cuál es el de Detective Journalist? No tengo ni idea ¿Probamos o qué? Pone capítulo 1 No sé Venga Vamos No tengo ni idea Vamos a verlo Que no sé La cantidad de De power Que necesitamos Para hacer la misión Pero bueno Yo le voy a dar Por si acaso Y probamos A ver También tenemos ahí Para activar bonus Y todo Estoy viendo Rainbow sí El SIEG ¿No? Y el DEAP Vaya Dailar Y ese Había también Un BU O algo ¿No? Yo la otra vez Sí lo hice El BU Este vez no lo he actualizado Tío El SIEG Digo El Rainbow SIEG Se llama así SIEG Este es el 10 Este no sé Lo que han hecho ¿Vale? El Journalist Este Reputación Ojo ¿Eh? Otra cuanta Menedilla ¿No? Que guapo No Pero ahora bien No Ahí Dale Duro Batalla Del boss Hola Tiene mala pinta ¿Eh? Son de una banda Sospechosamente Vamos a ver Vamos a ver El detective Journalist Pinta de fuerza Estos quieren que lo reviente Pues venga La otra se lo ha cargado Y no lo he visto Bueno Hemos derrotado 150 enemigos Yuki Vale Estupendo ¿No? No han dado aquí Cositas de estas Para subir los personajes Han subido pocos Antes me subieron más En otro evento Pero supongo que bien Vamos 150 puntos ¿Eh? Ojo con esto Y nos envían un regalito ¿Eh? Ojo que nos han enviado Otro ticket Bueno, bueno Que bien Ya, ya Supongo que esta Pues desde el momento Va bien Ojo que nos han mandado También polvo De este mágico Polvo de hadas Revolucionado ¿Listo? ¿Tú qué? Tiene un corazón Aquí Bueno Más cositas Más regalitos A ver Tiempo limitado No sé si serán esas Antes hice una Con la Rukia Y me dio bastante experiencia Esta ¿No? Creo que hice esta Esta es la especial ¿No? Pero los básicos Que no sé si hice esta O la otra Tenemos dos ¿Cuál hago? Que antes no sé cuál hice Venga, esta misma La de Atributos La de Sí Yo creo que antes hice La azulita La de los básicos Vamos a ver Si me dejas hacerla Aquí podemos subir bastante Creo, ¿eh? De experiencia Vamos a ver Tenemos suerte No sé lo que es Que me deis Tranquil Sigo en sustituto Para la de Rukia Vale Está listo Para la siguiente Elección Pues nada Vamos al lío A ver Esto que nos por aquí Vale De momento caen Ataques básicos También Esto lo viene siempre Ah, no Parquecito aquí Toma 11 combos Perfecto Perfecto Venga, vamos Hay que derrotar a los hollows Esto No me da tiempo Venga Mira el con este Rukia Ok Venga A ver A ver Cuanto nos da De experiencia Y tal Ok Estamos enviando Amistad A todo el mundo Sube muy poco La verdad Antes me subió más Bueno, pues tenemos Otro ticket De los normales Vale Pues muy bien Este me ha dado poco Atributos Atributos Poga leche Vamos a ver De los básicos Vamos a ver Vamos a ver Y por qué no se me abre esto Tío De dejar Limpiar primero El nivel Dice Ah, vale Este sí me lo ha abierto ya Vale, vale Atributos Nos da esta recompensa Probarlo, ¿no? El duro Vale No sé Qué poder Necesitaré El que da experiencia Pero no sé cuál es Si es este O el otro Ya te digo No sé diferenciarlo Mucho Uno pone atributos Vamos a darle al duro A ver qué tal Si con el oxigo Me los cargo No Sube el Personaje Con el Con pociones Venga Vamos ya Científico A ver Este Está a nivel bajo Pero Tiene como más Ataque de área Parece Que no hemos probado Ha sido el especial Uf, ahí ha pegado Una buena Aquí está el boss Le he dado dos veces Y no lo he visto La misión Pero parece que una vez por día Sí, pues la he hecho antes Entonces Pero bueno Era una de estas No sé cuál ha sido Ya llevamos Un par de ellas o tres Hechas Y limpias Así que bien Azur 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 Vamos a intentar el otro El very hard A ver qué tal Treinamiento especial ¿No? Venga Party time Unos personajes añadidos ¿Eh? Ojo con esto Eh Eh Ven Vamos a ver la elección Vale Ahí vamos Bum Esa 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 Me encanta Esa tocada Venga Se me ha dado A ver Si, si Son un poquito más durillos Se nota Ostras Esti Qué pintas Tío Qué pintas Chaval El virus Ese se lo va a cargar Estupendo Ahí Misión Misión Completada Perfecto 41 segundos Hemos tardado Mira, mira Otro ticket Que nos da Ojo Eso puede ser interesante No voy a invocar No voy a invocar más Veamos la especial De Sun Tzu Y si Le he dado Lo pasé Que le he dado Dos veces Y luego al final Pues nada Venga Vamos a ver Esto Vale Aquí nos dan cristales Por hacerlo en medio Ah no Cristales de experiencia En medio Vale Y nos da Monedita Hay que limpiar esto Parte 1 Sustituir Soul Reaper En normal En modo historia Y este El Bravel Battle Este también hay que hacerlo A ver El Bravel Battle No se como va mucho Este creo que no pudimos La otra vez Con este no Tío Como cambio de personaje Exchange Puede ser No ¿Por qué tengo este? Liga Open Fin de semana ¿O qué? No, no Se me ha ido el internet Perdón Sorry, sorry Tres probabilidades De un 5 estrellas Ok Es que no quiero Con el Este tío Con este no Si podemos cambiar de grupo O algo Aquí, aquí Aquí no Esto tiene poder de batalla A ver si podemos Cambiar ¿Cómo, cómo? Yo, yo, tío He puesto vacío Por favor Selecciona Un 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 Personaje A ver Ah, pero no No puedo No sé No sé cómo poner aquí El equipo Tío No sé En algún lugar Lo cambia En Prepare of Battle En Slot A ver Entonces me tengo Mis para atrás ¿No? Tengo un poco ataque Tengo Bueno Aquí sí Tengo ya 2500 Pero no No es lo que quiero En Slot En Slot A ver ¿Dónde está El Slot? Si es que no lo veo Aquí estábamos Antes, ¿no? ¿Dónde está El Slot? ¿A quién Prepare of Battle Le doy o qué? Porque aquí Es que no me deja Abajo de personaje Te sale El Slot 1 Yo no lo veo No lo veo Eh El Slot 1 No Recompensas No 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 Ha mandado El Quinto Primero Trabajo de internet Le doy aquí A Prepare of Battle Preparado para la batalla Ah, vale Aquí es Slot Leche que no lo veía ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con el Slot? ¿List? No Que no sé Cómo cambiarlo, tío El Slot Vale Jopeta Venga, lo tenemos Confirmamos Vale Gracias Qué difícil, tío Hacer esto Este lo dejo Y ¿Cuánto tenemos? 4.000 de ataque Yo creo que contra estos podemos Tienen todas manos de ataque que yo Este lo podría cambiar También ponerme alguno de De estos dos El Sun Tzu y este, ¿no? Ahí Confirmamos Tenemos que mirar también lo del Carácter Link Ese Esto no sé A ver ¿Tiene Carácter Link o qué pasa? Tío Esto es que no sé cómo va, eh No sé Le podemos dar uno de estos, ¿no? Supongo ¿Todo esto o qué? Eso que es para Para meterle aquí alguno de estos Sí ¿Le doy un con o qué? Tengo Tengo varios A ver Si le pongo el otro, tío El 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 suyo El Sun Tzu y este No, el 35 Me da ataque más 5 Cada uno tiene ahí una habilidad Ponle un con mejor Seguro Este es Menos daño de este Si le pongo Al de 50 Igual Menos 6 Por nada Entonces este mejor Venga, confirmamos Esto es nuevo, eh Lo estoy viendo nuevo Venga, pues lo tenemos ahí El Carácter Link Venga, pues estupendo Los otros no tienen Carácter Link ¿A este qué le pongo? ¡Joder! Este puede ponerle 3 Te pegarían por con 94 Ah, vale Claro El otro dice que De escudo, ¿no? ¿O qué? De tanque ¿Y a este qué le ponemos? De nivel de ataque ¿O qué? A ver ¿Qué hago este? ¿Ponerle 3 con? ¿O qué? Este le descarga Ataque normal Ataque fuerte ¿Qué te parece? ¿Meto alguno de estos? Mira, este lo tengo repetido El Slow, Duración Duración de De la cámara lenta A ver, no sé Solo puede un con Nada más ¿Vale? Entonces le meto un con Y alguno de los otros ¿No? A ver si me deja otro No Vale, está ya linkeado Correcto Gracias, tío ¿Le meto alguno o qué? ¿Alguno repes o qué? Mira, este Este me deja más monedas, ¿eh? Con el Kisuke Supongo No lo voy a utilizar El Kisuke ese ¿Y qué le meto? Mira, con el Ichigo este De una estrella Nos da 12 de estamina También traté de ponerle más con Ahí ahí lo averiguaste, ¿no? Vale, este está en equipo Ya no puedo ¿Qué me recomienda? Un poco de estamina O ataque Este Puede estar bien Ahí Supongo Y confirmamos Vale Ahí está Ataque más 5 Me da ahí Ya, pues estupendo, ¿no? Vamos a ver Killer Y faltaría este, ¿no? También le puedo poner 3 Pues venga Uno por aquí Eh ¿Qué más? Este es de ataque, ¿no? Un ataque más 5 Daño de ataque normal Más 8 Este es que es de 4 estrellas Ataque normal más 6 Focus Este lo tengo RP Venga, pues le pongo este Lo tengo repetido Y este también El de las monedas Que Lo vamos a poner también Que suelte más moneditas Venga Ataque, ¿no? Bueno, ya A ver Confirmar Que está en otro slot A ver Algo ha pasado ahí He puesto uno Que estaría en otro slot No sé Con Este no puede ponérselo, ¿no? Sí, sí Está en 80 Ya, ya Este es muy bueno también, ¿eh? 5 estrellas Pero este es muy bueno No le voy a dar este Yo que sé Yo que sé Si me deja el gym Creo que no No lo tengo ningún equipo Y Ah, claro Este es el Kizuke Vale El que Vale, vale Pues le voy a dar Este del chico Nos da ahí Ataque Venga Ahora sí O tampoco No sé No sé, tío Opeta A lo mejor el Kong Que no puede ponérselo No sé Ya Me está Tocando un poquito La moral Venga Le pongo este El chico de esta mina Y el chat de defensa Venga A ver si ahora ya me deja Por fin Venga 12 de esta mina 5 de fensa Y 5 de SP Estupendo Por fin Vamos aprendiendo Poco a poco Venga ¿Qué pasa? Nada, ¿no? Bueno Ya me he ido para atrás Madre mía Al final no hago Ninguna misión Disculpa Venga Vamos a intentar este ¿No? Que me ha bajado 3.900 Teníamos más poder Tío Antes teníamos 4.000 Se me ha bajado El ataque No sé por qué Ah, claro Porque antes teníamos Al con 50 Y este nivel 19 No sé por eso Bueno Pero no pasó nada Sí 3.900 Pero antes tenía 4.000 Venga Hemos completado Un breve battle De esto O lo vamos a completar No tengo ni idea Vamos a ver Tenemos que matar Algunos Toma ahí Pues ya me ha matado Dos Falta el Karin Este Vale Pues está chulo Un 3 contra 3 3.500 Este No nos cuesta Un poquillo más Que claro Bueno Vamos a intentar Sí, sí Le hemos dado un palizón Vamos a ver Ahora Tiene un poquito menos Que nosotros Pero bueno Vamos a ver Ojo el de la alita ¿Eh? ¿Ese que tú tienes? ¿El del dragoncillo? ¿O qué? El toshiro ese ¿No? ¿Me dijiste? Estamos dando bien Venga Dale ahí El fuego Oh my Aún nos ha cascado El de nivel 19 Pero es normal El nivel 19 Pero los otros dos Me han aguantado bien Jejeje Eh, pues estupendo Elemento morado Sí, sí Me lo dijiste Antes Venga ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No? Yo que sé Que no sé Esto a ver Si aumentamos El power O ¿Qué pasa? Venga Ahí Ya hemos completado Tres Venga Venga Vamos Vamos Ahí Poder Que te he hecho El fuego Hemos liquidado Uno Dos Y este último Tres La cajilla Es lo que nos cogemos Ahí No sé Eh, hasta que nada Han sobrevivió Los tres Ya estamos En rango 10.600 Venga Un 3.500 Otra vez Vamos a ver Ok Lo malo que hay que jugarlo todos los días Para que te dé el bonus Y toda la historia Vale Vamos a matar uno, eh Mira, ahí he cogido algo Bien, bien El especial Ven y chico Toma Toma Se cura Ojo que se cura esa, eh Ojo Dale Especial Toma Agarra Ja, 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 ja Eh, que os parece Mi nivel 80 Perfecto Ah, vale Pues tenemos que ir bajando El rango este Venga Venga Estaría bien que este Pues estuviera más nivel Pero bueno No pasa nada Podríamos poner al otro También al Al kuno Tengo 800 monedas Sin saber por qué Vale Vamos gastando Ticas de estos Ya tenemos 5 de 5 Hay que hacer 10 Y todo Venga, voy a intentar Hacer los 10 Si podemos Lo malo es el Sun Tzu Y tío Que es nivel bajo Pero bueno De momento está aguantando Perfecto Con la ayuda de los otros Muy bien No lo sé Tío No tengo ni idea Vamos a ver este De nivel 3200 Vamos De power Vamos a verlo Ya estamos Otro ticket De estos 5 igual a 2 Efectos Venga Ahí ya me ha matado A uno A otro Y nos falta uno Le hemos dado ahí tela Que no sé La cajilla esa Se romperá O que Venga 2700 aquí Que hemos ganado Ojo Esto que es Una batalla extra Ojo ¿Este quién es Tío? Con el delantal Este En el mandil Las 10 peleas Si puedo Yo voy a Intentarlo también Ok Son fáciles Nivel 5 Tío Se van a caer De un golpe No eh Tienen ahí su Aguante Toma Ahora esta Presito Si son dos niños El del mandil Vale Ojo Aquí 3500 Venga Estamos en 6622 Venga Ya queda un poquito Parece Mira otra vez Este del mandil Ahora están Todos los Obvio Este que tiene aquí Unos personas Raros Venga Llevamos 7 Ok Estamos descubriendo Una más cosita Hoy Un nuevo modo De juego Un montón De cosas Hoy Ahí está Centauro Parece Un caballero Centauro Con la lanza Graciosa Está de aquí Estupendo 4000 Descores Así que Venga A ver Pues este mismo No sé Tango A ver este Tiene 2800 Y aquí vamos subiendo Parece en el rango También Ok Rey de 4 jugadores Ojo a eso Vale Yo en principio Me creía que iba a ser Un juego Típico De pelea Al uso De uno contra uno Y tal Pero bueno Me ha sorprendido Bastante La verdad Se nota mucho La influencia Del móvil De Android Pero bueno Está bien que lo traigan Aquí a A PS4 Y PS5 Quedan dos tickets Vamos a ver Venga Universo 60 Pumala Que le hemos dado Mira Ahora si ha roto La cajita Ahora si la hemos roto Vale Queda uno Un ticket Vamos a ver Este es del 3500 Venga Venga Completo A lo mejor Esto es lo que tú dices O algo No Estos son los orbes Para subir a los personajes A máximo nivel Vamos a ver Pues le tendría que dar Más puno Al ichigo Este o algo La verdad Me gusta el ichigo El otro Ha cogido La Dios Me hace el especial Ojo con eso Ojo que nos mata Nos ha matado El especial Ese nos ha dado La del pulpo Bueno Nuestra primera derrota A ver Es que el otro falla El de nivel 19 No pasa nada De las derrotas También se aprende Bueno Ya no tenemos tickets Vale En dos horas Te dan otro ticket Pues aquí hemos llegado Vale Aquí con los Bravel Battle Brave Battle Ok Vamos a cobrar unos regalitos Que tenemos por aquí Si, si Ha remontado tela Con el especial El especial ese Ha sido el que Más liquidado Tenemos que seguir aquí Con el modo historia Este El hard Vale Aquí Sustituir Soul Reaper Normal Esto es lo que tengo que hacer Y luego pues Progresar aquí En lo de los amigos ¿Vale? Tenemos dos Y a ver si Tenemos algún amigo más Puedo usar Mis monedas Con Ok Aquí los regalitos Caja de regalos Coleccionar todo Vale Aquí tenemos dos tickets nuevos Otra revolución El Powerhead Este El corazón De poder El normal Y el premium O sea que Bastante bien Aquí 40 puntitos más Mi amigo Frame point Ok Esos son los que tú dices ¿No? Los frame point Vale Vale Bueno Aquí de los eventos 5 tickets premium ¿Eh? Ojo Poca broma Y aquí Polvo de este De evolución Muy bien Por aquí Este por aquí En battle ¿No? Ya, ya Ya no hemos salido Del battle A ver Le he dado Donde no era O que pasa Aquí lo diario Bueno, bueno Cuántos cristales Otro 5 tickets de alma Muy rico Venga Tenemos un libro Libro de secreto Ojo Una llave De skill Muy buena Medallas raras Estas son ¿No? Estas son Los con ¿Qué tú dices? Vale Monedas Raras Medallas raras Y estas son Monedas normales Ujo 500.000 De monedas Me han dado Y por aquí Otros 500.000 Eso Un millón Madre mía Que buena recompensa Me gusta Me gusta Y lo Gratia esto Que nos lo hemos cogido Venga Ya no Ahora Estupendo Guau Cuántos regalitos Falta mejor A los personajes Y tal Subir a estos ¿No? La experiencia Venga Lo vamos a hacer Ya Esto no A ver El soltri Experiencia Al 60 Creo que está A tope Pues venga Entrenamiento El tirón Al máximo Perfecto Ahora había que darle Esto por supuesto Este me diste Que era Defensivo No sé Vamos Dale caña Al defensivo Al defensivo Venga Me habíamos recuperado Claro Me había dado Un millón de monedas Venga Tenemos ya Siete millones Venga Supongo que Estamina También a tope Venga Ahí Visto el ataque Multi power Vale Muchas gracias Así lo hacemos Del tirón Vale Aquí se nos han Desbloqueado Los links Los y todo Muy bien Fenómeno Esto es lo que queríamos Vale Ahora vamos Por el otro Renji Aquí Soltri Thank you Thank you Experiencia Al 60 Al 60 Venga Ok Perfecto Y ahora El multi power Y del tiro ¿Qué os parece? Lo tenemos todo Amigos A darle compra O puede subir A nivel 100 ¿A quién Se los doy? ¿A cualquiera De los dos? ¿Un sui O a este? ¿Cuál ves tú? Es un sui ¿Cuánto tiene? Ataque 377 Defensa 182 Tiene poca defensa A ver 377 182 El otro Tiene más ataque Y defensa Dos más Es un sui Tiene más ataque Que este O venga Le damos Con de esto ¿Dónde era? ¿En OYMEN era O en Sur3? Yo no me acuerdo No, en OYMEN Aquí no era ¿No? Sí, aquí era ¿Dónde están los con? Aquí No Pero ya tengo poco ¿Eh? Ya puede subir A los 80 Un 5 Un 8 Ahí le he quitado Sí ¿Qué hago? ¿Lo debo al 80? ¿O cómo que hago? Es que tengo pocos con ya ¿Eh? ¿Le doy 5 o qué? Hola Corocris TVT Sube primero los con al máximo Porque le den gema Y ahí lo usa para Orbe Ya me pierdo Tenía uno de 50 Al con Y no sé qué he hecho con él Lo mismo lo he metido En la lista No, en la lista no está Aquí, aquí lo tengo El con de 50 Tengo un con al 50 Ok A ver, ascender ¿Cuántos le hemos dado al final? 5 5 con le hemos dado Venga Sube uno Y puede subir Al 80 Hemos subido Vaya el con primero Debe subirle Los orbes A ver El con Pero que Que lo hacienda el con ¿O cómo? Tengo uno al 50 Solo se gasta dos con para eso Y se va con Viaje mitad Que no sé Lo que me dice Que suba este ¿O cómo? La verdad que ahí me pierdo un poco Si no me lo dice Un poquito más Aquí Que lo suba aquí De experiencia ¿O qué? Con los cristales Estos de Debe subirle los orbes Estos son los orbes ¿No? En following quest Queremos ver A esta quest Con bonanza Pues esta será la quest Que decir ¿No? Al que está en nivel 50 Ese que le hago A ver Esta se me ha perdido ahora Estar arriba Entonces Aquí ¿Cómo que no? Al que te hice Si es que Sube al con A nivel máximo Pero dándole más con ¿No? ¿O qué? Aquí ¿No? ¿O qué? Para que suba más De 50 Pero si aún 4 estrellas Nada más ¿No? ¿Para qué lo voy a subir? ¿Qué hago? ¿Le doy de esto? ¿O qué? ¿De nivel 1? ¿O qué? Esto es lo que tú dices ¿No? Los orbes Estos de aquí Que ahí arriba ¿No? Eso de aquí arriba ¿Y qué lo subo? ¿Con esto de una estrella? ¿O qué? Esto lo va a subir muy poco Esto Los gastos ¿No? Esto es un pego ¿No? Aunque los puede utilizar En los links Eso Pero Estos tíos bajitos Este que me dio al principio También el chat Este que subí a nivel 3 Y el chico este Que use los con A ver Sí, mira Especial app Sí, sí Vale, vale Con, con, con Pues Claro Eso es lo que yo decía Fusionarlo Sí, sí Muy bien Muchas gracias Coro Chris Thank you Vale 3, 4 y 5 Ya lo tengo al máximo Y lo haciendo Vale Ahí lo tenemos Máximo nivel Vale El 70 Sí, sí Le he dado ahí 4 Movimiento especial Level up Dice Ojo No tengo ninguno No Esto no tengo ninguno Eh Movimiento especial Tendré que Ganarlo en algún Lado o algo Vale Y ahora le subo el nivel ¿No? A este ¿Ya está a tope o qué? Porque puede subir más ¿No? Ah no Ya no puedo más Vale, vale Incluso le podría meter Un carácter linda ¿Esto no o qué? Dice que uno Bien Lo paso Y claro Le podría meter Uno de estos ¿No? Supongo Estamina o algo ¿O qué? El árbol de habilidades Vamos a ver Aquí mejor Ahora ¿No? Y ahora Experiencia ¿No? Le doy aquí Experiencia Vale Le doy aquí Sube al 80 ¿No? Un 70 Vale Venga Vale Y nos ha dado 35 Orbes De estos De espíritu Vale Ya lo tengo al máximo ¿Y ahora qué hago? Coro Chris ¿Le subo esto o qué? ¿En el multipower o qué? O ya no me interesa ¿Esto se lo subo o no? Ah Habilidades Estas las técnicas Estas Las stats Esto no No Esto no se lo subo Vale Ok Lo dejo así tal como está Dice que me protege No sé qué Bueno ¿Y ahora qué? Lo cierro ¿No? Para no venderlo o algo ¿O qué? Vale Vale No lo he subido Le cierro el candado ¿No? Ahí para no venderlo Yo qué sé Así por lo menos Lo he diferenciado de los otros Aquí te voy a quedar uno Bueno También podría hacer aquí Otro equipo Vale Me voy a poner este Me voy a poner este Espera ¡No! Ha pasado Se me ha ido Se me ha ido Un momentillo Perdona Ahí El alcohol nuevo este Voy a poner aquí Ya tenemos dos equipos Vale Supongo Dependiendo del personaje Me dará más gemas Ah El alcohol me puede servir Como link Vale Está ahí en más cuatro también Como el El ichigo Ok Ahí cambia los Estas Me da estamina más cinco Este grupo Y este me da estamina más quince Ataque más siete Y estamina más quince Este me da más ataque Un poquito más Y un poquito más de estamina Ok Sí Y si puedo conseguir más personajes Supongo Tengo un montón de tickets De esos Y de gachas Y de historia Pero es que no me quiero dar Muchos personajes Porque si no me lío Bueno Tenemos 29 De 29 De 110 Creo Vale Tickets son estos Monedas Estas Vale Y de estos Tengo 471 Estos tickets Son los orbes Esos que nos han dado Ok Bueno Tenemos dos equipillos Ahí Chulos Vale Tendríamos que Subir ahí más 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 el modo de historia Que me está gustando La verdad Esto no sé Por qué se nos Quedó aquí pendiente Tendré un Personaje A más uno Ya lo hemos hecho ¿No? No tengo ni idea Vale Pues me ha dado cinco Ahora un accesorio Dereza cinco Más nodos Del árbol De alma Hacer una recompensa Por subir Un personaje A máximo nivel Bueno Van dando cositas Ahí un montón Aquí de De recompensa Tarde o temprano Va a estar lleno De personajes De farmeo Y metas Uff Es que el segundo día Que juego Ya te digo Tú serás ahí Un experto Pero Como Juan José Pide Yo es que no tengo ni idea Esto no sepa lo que es Ah mira Hostia Que guapo Para ocultarlo Chachi Bueno Por aquí Nos vamos a despedir Yo creo que por hoy Está muy bien El vídeo de hoy El directito Hemos aprendido bastante En la cual es de eventos Si ahí hemos estado Antes En los eventos He probado un poco De todo Y a ver Si el próximo día Podemos jugar En online Con alguno de vosotros De los suscriptores Que puede estar bien Así que ya sabéis Chicos Muchas gracias a todos Por vuestro apoyo Si os ha gustado el contenido Pues Dejad vuestro botón de like Ahí arriba El pulgarcito Hacia arriba Vale Hacia abajo no Hacia arriba Y muchas gracias a todos Un saludito Cuidarse mucho Chao Chao Nos vemos en la próxima